Hoy seguimos los pasos de una de las estrellas más arrebatadoras... ...de la escena artística española de todos los tiempos, Lola Flores. Su jerez natal la evoca con un centro cultural... ...y una ruta que transmiten 100% su esencia... ...movido por su embrujo, con guía o a su aire... ...el viajero que visita la ciudad gaditana... ...puede recorrer varios itinerarios por los lugares que la marcaron... ...desde las calles por las que correteaba de niña... ...hasta aquellas en las que se reencontraba... ...con el ambiente gitano añorado. El jerez que inspiró y cautivó a esta mujer... ...polifacética y temperamental... ...por su belleza arquitectónica, gracia y tradición bodeguera... ...una amalgama de rincones con duende... ...un torbellino de colores. En busca de la huella de la niña Lola... ...nuestra ruta arranca en la iglesia de San Miguel... ...empezó a construirse en el siglo XV... ...y es el templo jerezano de mayor tamaño. En su interior resplandece el retablo de Martínez Montañés... ...y se halla la pila en la que fue bautizada... ...la pequeña María Dolores Flores Ruiz... ...monumento nacional que rige este barrio de espíritu flamenco... ...ahora céntrico, pero surgido como arrabal... ...en el que se crió la Lola de España. Nació en esta casa de la calle Sol en 1923... ...fue la primogénita de los tres hijos de Pedro y Rosario... ...tabernero y costurera de raíces gitanas... ...y mostró garra y desparpajo desde la cuna. Era una niña alegre, cantaba y bailaba en las tabernas... ...que regentaba a su padre... ...una de ellas en la misma casa natal... ...a corta edad se traslada a Sevilla durante un breve tiempo... ...por motivos laborales de su padre... ...y a su regreso vuelve a instalarse en el barrio de San Miguel... ...en la calle Sancho Vizcaíno... ...que es donde vivían sus abuelos... ...era muy asidua a la ermita de San Telmo... ...en la plazoleta frente a la ermita ella jugaba de pequeña... ...y su madre, que también era muy devota al Cristo de la inspiración... ...le cantaba saetas a este Cristo... ...que sale los viernes de un procesión. El haber nacido en este barrio... ...le da la oportunidad de conocer grandes artistas del flamenco... ...soñaba con llegar a lo más alto. Su monumento a la Cruz Vieja es lugar de peregrinaje... ...la escultura en bronce de Víctor Ochoa... ...refleja sus expresivos movimientos de brazos... ...justo a la vera, radica una casa palaciega del siglo XVII... ...que hoy forma parte de la red de hospedaje de la localidad... ...el inmueble, bien de interés cultural... ...es ejemplo de la arquitectura andaluza de esa época... ...y también fue corrala de vecinos... ...su luminoso patio se mantiene intacto. Tenemos las vigas detalladas al estilo mudéjar... ...las parandillas son traídas a originales de los talleres de Flandes... ...y en 1800 pasa a ser casa de vecinos... ...cada vecino tenía su habitación... ...y cocinar, cocinaban todos juntos... ...en la época en la que Lola Flores nació... ...había censado en esta casa más de 120 personas... ...nosotros lo que hemos hecho ha sido... ...adaptar los apartamentos a las antiguas habitaciones... ...a la estructura original del edificio... ...todos los apartamentos tienen nombre de palos flamencos... ...y toda la decoración de los apartamentos... ...de hecho uno de los apartamentos tenemos decoración de Lola Flores... ...a la que le tenemos una devoción y una pasión descomunal. Prueba de ello es que las antiguas caballerizas... ...con casi 400 años de historia... ...también se han rehabilitado para acoger una gastrotaberna... ...que le rinde homenaje... ...se llama como una famosa copla suya... ...y mezcla con arrojo, como ella... ...tradición y modernidad. La infancia de Lola nos guía a Santiago... ...otra barriada de alma flamenca y arrabalera... ...en el camino, la calle Palma... ...a los pies de la iglesia de San Juan de los Caballeros... ...una de las parroquias... ...que el rey Alfonso X el Sabio... ...levantó sobre mezquitas... ...por aquí venía la academia de María Pantoja... ...su maestra de baile y braceo. En Santiago, junto al templo homónimo... ...un busto recuerda al cantaor Tío José de Paula... ...la peña en su honor es una de las instituciones... ...en pro del arte hondo que veneran a Lola... ...aquí encontramos una pintura hecha por ella... ...esta ficción, de tinte knife y costumbrista... ...fue vía de escape y recaudación en sus últimos años... ...entre las fotos, su amigo Diego Vargas... ...con quien aparecía para empaparse de cultura gitana... ...o Curro Romero, a quien puso la misma insignia... ...que ella recibió dos años antes. Un reconocimiento que era chico... ...porque prácticamente los reconocimientos... ...nos los daba ella a nosotros cuando venía aquí... ...y hacía esas convivencias con las tatas mayores... ...ellas se reunían y era una brutalidad... ...por su generosidad, porque lo daba todo... ...es que derrochaba amor, ella era única... ...venía y se ponía a comer su pimiento frito... ...era una más... ...eso se lo llevaron ellas... ...y las que lo vivieron con ellas... ...maría la pía, teníamos la salvahora... ...la madre de Tomasito... ...vive justamente en la calle Cantalería... ...no era a 200 metros de aquí ¿no?... ...quería poder reencontrarse con la gitanería... ...y se borcaban con ella. El viajero puede perseguir su rastro... ...hasta la emblemática calle larga... ...que discurre a Neja la muralla... ...en plena guerra civil... ...abrió sus puertas uno de los bares con más solera... ...a cargo ya de la tercera generación... ...presidiendo la barra... ...una llamativa versión de la última cena... ...un cuadro en el que Lola ocupa el sitio de Jesucristo... ...y otros afamados artistas jerezanos... ...se la acompañan... ...a modo de personajes bíblicos... ...en la vitrina... ...una pieza de coleccionista... ...una botella de fino... ...con su imagen en la etiqueta... ...como reclamo publicitario. Está adosado a la muralla... ...en extramuros... ...y en intramuros... ...puedes... ...contemplar la muralla en toda su extensión... ...con los dos metros veinte de tabique que tiene... ...aparte estamos dentro de la judería de Jerez... ...y este postigo... ...según los arqueólogos... ...que vinieron los judíos... ...para poder pasar a sus... ...a sus campos... ...para trabajarlo y demás... ...los platos típicos de Jerez son... ...la berza... ...menudos... ...los riñones Jerez... ...que se guisan con vinos de la tierra... ...con olorosos sobre todo... ...esos platos... ...que a la familia de Donaflores... ...pues les encantaba preparar". La calle larga desemboca en la Alameda Cristina... ...donde se alza el convento de Santo Domingo... ...con uno de los claustros góticos... ...más bellos de Andalucía... ...de aquí parte una segunda ruta... ...aborda la juventud de Lola... ...entre iglesias y comercios tradicionales... ...como los de la Plaza de Abastos... ...donde el artista compraba con su madre... ...las viandas para esas recetas caseras... ...y trabajaban algunos pretendientes suyos... ...es neoclásico... ...está adornado con cerámica vidriada... ...conserva rejas de hierro primitivas... ...y aires industriales... ...la urbe fue fuente de inspiración para Lola... ...por la luz de sus calles, fiestas y tradiciones... ...el recorrido conduce a la Alameda Vieja... ...en paralelo al Alcázar... ...el edificio más vetusto de Jerez... ...una fortificación almohade del siglo XI. Una de las alamedas por las que Lola Flores... ...paseaba con sus amigas... ...paseaba para asistir también a las iglesias... ...a los bautizos en los que cantaba y bailaba... ...una de las más destacadas es la catedral... ...tiene reminiscencias del gótico... ...del barroco y también del neoclásico... ...ya con 12 años Lola Flores... ...contaba con reconocimiento... ...en los ambientes flamencos de la ciudad... ...cantaba por entonces canciones... ...de Concha Piquer y Estrellita Castro... ...cabe reseñar que el día que se conmemoró... ...el centenario del nacimiento del artista... ...las campanas de la catedral... ...están situadas en la torre Anessa... ...repicaron a las 12 del mediodía... ...hora en la que nace la artista". Pegado al Alcázar se asienta... ...una de las bodegas más antológicas de esta ciudad... ...donde el vino es seña de identidad... ...fundada en 1835... ...es de las más relevantes de Europa... ...y parada para los fans de Lola... ...ella pregonó en sus canciones... ...los caldos de la tierra... ...y acudió aquí varias veces... ...quedó inmortalizada su visita... ...en 1953... ...en la que dejó su rúbrica... ...en esta bota que hoy es una reliquia... ...el enclave se integra... ...en un tercer itinerario... ...centrado en esa Lola... ...que cuando volvía a Jerez... ...revivía sus orígenes... ...que recibía el cariño de su gente. Los tres confluyen en la Plaza del Arenal... ...el corazón de la ciudad... ...a pocos metros... ...escenario fundamental de este paseo... ...es el Teatro Villa Marta... ...de corte regionalista... ...Lola tenía grabado en la memoria... ...su debut en este coliseo con 16 años... ...unos meses después de que acabara la guerra... ...y ante un lleno absoluto de público. Lo hace con el espectáculo Luces de España... ...en el cartel de este espectáculo... ...Lola Flores aparece... ...con el nombre artístico de Lolita Flores... ...imperio de Jerez... ...es aquí cuando le presentan... ...a Manolo Caracol... ...durante un tiempo fue la pareja artística de moda... ...dos personas pasionales, con fuerza... ...transgresores para la época que le tocó vivir... ...durante estos años se pasearon... ...por los principales teatros de España... ...y rodaron diversas películas. En este tour es ineludible... ...el centro museístico en torno a su figura... ...situado en la nave del aceite... ...un almacén restaurado del siglo XVII... ...custodia y expone joyas de los baúles de la faraona... ...un espacio para entender quién fue... ...una mujer que vivió libre y sin límites... ...hasta los tiempos más complejos. Las nuevas tecnologías sirven para verla de cerca... ...y sentir su energía. En esta parte de aquí tenemos un teatro con hologramas... ...ahí podéis encontrar a Lola Flores hablando de su vida... ...luego contamos con códigos QR alrededor del museo... ...para que con el escáner del móvil... ...podáis hacer las audioguías... ...y tendréis a disposición... ...más de 200 objetos personales de Lola Flores... ...sus vestidos, recortes de periódico... ...entrevistas, premios... ...que ha recibido en casi 300 metros cuadrados". Es el mejor sitio para visualizar la cronología... ...de su intensa trayectoria profesional y personal... ...los años 50 fueron los de su estrellato... ...con una actividad frenética... ...y múltiples viajes por América... ...especialmente México... ...donde interpretó bandas sonoras inolvidables... ...se convirtió en un icono... ...que nadie quería perderse... ...y que siempre dio que hablar... ...en el 57 se casó con el guitarrista Antonio González... ...el pescaílla... ...con quien tuvo sus tres hijos... ...Lolita, Antonio y Rosario... ...creando una de las familias de artistas... ...más populares en España. Para el viajero es una experiencia... ...escuchar sus grandes temas... ...en uno de los legendarios tabancos de Jerez... ...donde Lola iba a cantar con su padre... ...porque por aquellas fechas... ...estaba mal visto que las mujeres entraran solas... ...en estos despachos de vinos... ...en los que comerciantes y ganaderos... ...cerraban negocios... ...fueron entornos donde bebió el flamenco... ...y moldearon su brío. El flamenco, uno de los sitios donde nació... ...fue en los tabancos... ...porque la gente sin guitarra... ...y sin baile... ...pero sin al compás de los nudillos... ...sí cantaba en las barras y en las mesas de los tabancos... ...entonces nosotros hemos procurado recuperar eso... ...nosotros tenemos flamenco todos los días... ...y semanalmente recordamos a Lola Flores... ...con estos espectáculos... ...las artistas aunque cada una... ...tienen su sello propio... ...transmiten a la gente... ...lo que es la raza... ...lo que es el poderío... ...lo que es cantar de verdad... ...y bailar de verdad... ...y eso es lo que le llega a la gente... ...que es lo que hacía Lola Flores. Fue un huracán hasta sus últimos días... ...levantó pasiones con su dramatismo y su humor... ...con un legado... ...que tres décadas después de su muerte... ...continúa causando fascinación. Seguir el hechizo de Lola Flores... ...permite al viajero admirar... ...la espléndida arquitectura de su tierra natal... ...y ser partícipe del derroche de arte y tradición... ...en el museo que le rinde tributo... ...en tabancos y bodegas con solera... ...profundizar en el mito... ...en un artista irrepetible y universal... ...que fue embajadora de Jerez en el mundo.